Hola que tal bienvenidos a tu canal al estilo de Chef Broye El día de hoy te traigo otro riquísimo pero super nutritivo licuado de semillas En el canal ya hicimos un licuado de semillas y les encantó Además de que es buenísimo, tiene muchísimos nutrientes y muchísimas funciones buenas Aquí por abajo en la caja de la descripción te lo voy a dejar por si es que no lo has visto Pero el día de hoy te traigo una receta nueva con distintas semillas, con distintas funciones Este licuado en específico te va a servir para mejorar tu proceso digestivo y para mejorar tu proceso mental y de salud Bueno ya te lo voy a explicar al final, recuerda dejarme un pulgar arriba, comentar, compartir, suscribirte Y en esta ocasión primero te presento los ingredientes, vemos el licuado y en la parte final te explico como tomárselo, cuando tomárselo y demás detalles La semilla de calabaza es una semilla buenísima y tiene muchísimos nutrientes Y una de ellas es que ayuda muchísimo a tranquilizar los nervios Tomen en cuenta eso porque muchas de estas semillas funcionan para esto Además te ayuda a equilibrar el colesterol, tiene colesterol bueno que ayuda muchísimo más Por otro lado también ayuda a bajar los niveles de azúcar cuando comemos algo que nos dispara la glucosa Pues bueno la semilla de calabaza nos ayuda muchísimo en ese sentido Así que las personas diabéticas lo pueden consumir sin mucho problema Claro todo lo demás vean con su doctor Pero una de las cosas importantísimas que tiene la semilla de calabaza es su porcentaje de magnesio Tiene entre el 60 y 70% del requerimiento de aire de magnesio en una sola cucharada Así que si tú eres de las personas que estás buscando muchísimo este ingrediente porque tiene muchísimos beneficios Pues en la semilla de calabaza lo tienes La semilla de gerasol no se queda atrás es buenísima Ayuda a mejorar la circulación, es tranquilizante, mejora el sueño y la digestión Así que otra semilla súper buena Contiene zinc, selenio y magnesio Y nos ayuda muchísimo a la tiroides A mejorar nuestro sistema de tiroides Todos tenemos la tiroides Algunos llegan a tener problemas de ellos Pero esa es otra cuestión Pero si quieres tener la tiroides sana Pues simplemente esta semilla te va a ayudar muchísimo Por otro lado ayuda mucho a desintoxicar el hígado Y contiene vitamina E Y también contiene una sustancia que se llama triptófano Que nos va a ayudar a mejorar los niveles de estrés Nos regula el sistema nervioso Ya van dos semillas que nos ayudan a eso Y a mejorar nuestra digestión Y ahora tenemos la semilla de cacao Esta es buenísima Es de los mejores antioxidantes que podemos encontrar Quiere decir que nos va a ayudar a que el proceso de envejecimiento sea mucho más lento Así que es buenísimo consumir el cacao Contiene feniletalamina Y genera algunas serotoninas que nos ayudan muchísimo Por ejemplo la dopamina Que son hormonas que regulan la felicidad Por eso es que a muchas personas les cae muy bien el consumo de chocolate Cuando se sienten mal, deprimidas, tristes y demás Acuden al chocolate porque nos ayuda a mejorar estas hormonas Pero esa función viene precisamente del cacao puro Esto es lo que te va a funcionar realmente Así como lo muestro ahorita Pues es muchísimo mejor la función que nos va a realizar Por otro lado también contiene cafeína Que nos va a ayudar a estar más activos Y estar como presentes en el día a día Y por último pues nos ayuda a disminuir la presión Y a disminuir la grasa visceral Que es la grasa que realmente es de las malas Por otro lado tenemos el amaranto Te voy a resumir algunas de las propiedades más benéficas Y una de ellas es que nos aporta muchísima energía Y contiene mucha variedad de la vitamina del complejo B Aquellas personas que necesitan mucho de esta vitamina Pues es muy útil que consuman amaranto Por otro lado contiene magnesio Contiene calcio Contiene vitamina D Contiene muchísima fibra Así que también es buenísimo para la digestión También contiene potasio Hierro Zinc Magnesio Y todos estos nos van a ayudar A mejorar nuestro sistema nervioso Así que buenísimo el consumo del amaranto El ajonjolí De este también ya hemos hablado mucho En este canal Y en el licuado anterior lo utilizamos Por un par de funciones Una de ellas que es de las importantes Es que el consumo de ajonjolí Nos hace una película en nuestro intestino Que nos va a ayudar a absorber los nutrientes Y a tenerlo todo en orden Así que nos ayuda muchísimo Por otro lado el ajonjolí Es de las mejores Si no es que la mejor fuente de calcio Olvídate del consumo de leche En el video anterior del otro licuado Me mencionaban mucho Que si podían utilizar leche Para esa función del calcio Pues bueno No es necesario Y la ajonjolí Es muchísimo mejor calcio Que contiene la leche Y contiene otros nutrientes Que nos ayudan a asimilarlo Mucho mejor Así que es muy importante El uso de la ajonjolí En este sentido Por otro lado También son grasas buenas Que nos van a ayudar A reducir el colesterol Y a reducir la presión arterial Así que muy bueno El uso de la ajonjolí La chía También hemos hablado mucho Es una de las mejores Fuentes antioxidantes Para retrasar el envejecimiento Por otro lado Contiene muchísimo omega 3 Aquellas personas Que necesitan consumir omega 3 Y que no consumen mucho El pescado Que es la mejor fuente Pues bueno La chía Es la segunda mejor fuente De omega 3 Que puedes consumir Por otro lado Su alta concentración de fibra Lo hace otro ingrediente buenísimo La fibra Ya saben que nos va a ayudar A mejorar Todo nuestro sistema digestivo A barrer con todo Lo que no nos sirve Para sacarlo naturalmente Ya vimos las funciones Que tienen todos nuestros ingredientes Vámonos a preparar Nuestro picado Que es súper fácil Aquí te muestro las semillas Ya que muchos las conocen Con otros nombres En otros países O simplemente las han visto Y no saben Cómo se llaman Vamos a utilizar 4 cucharas de amaranto Este ya viene inflado Es suave Y casi no pesa Como si fueran palomitas El siguiente Es el cacao Una cucharada Este es cacao nips Ya viene tostado Pelado Y troceado Pueden utilizar Entero también Seguimos con la chía De esta utilizaremos Una cucharada Son estas semillitas Chiquitas Pero súper nutritivas Pueden usar De la variante que quieran Hay de distintos colores Seguimos con La semilla de girasol Una cucharada Esta la pueden conseguir Sin pelar Y tostada Pero la que buscamos Es la que esté pelada Y cruda Sin nada Recuerden Entre más natural Mejor Seguimos con el ajonjolí O semilla de sésamo Tres cucharadas Esta semilla es muy chiquita Pero súper nutritiva Busquen la que es morena Que sea lo menos procesada La que tiene cutícula Es mejor Hay algunas que son muy blancas O incluso negras Buscaremos la más natural Y por último La semilla de calabaza Una cucharada Esta también la consiguen De distintas variantes Vamos a utilizar La que es pelada Y cruda Si está salada Y tostada Pues bueno No es lo ideal Pero en caso de que No encontremos En su modo más natural Alguna de las semillas Pues simplemente Utilizaremos esa Vamos a comenzar Activando las semillas Vamos a poner Dos tazas de agua Esta cantidad La pueden cambiar Según lo espeso Que quieran su licuado Con dos A mi me gusta bastante Vamos a agregar Nuestras semillas Y las vamos a dejar Reposar Por un mínimo De ocho horas Yo lo que hago Es dejarla en la noche Remojando Y en la mañana Ya están listas Para hacer mi licuado Con esto Conseguimos Que las semillas Liberen sus nutrientes Aquí en la misma agua La vamos a utilizar Y así Cuando la consumamos La vamos a digerir Mucho mejor Yo utilizo Mi jarro Jarmazón Aquí mismo Le pongo las aspas Y licuamos Esta técnica Funciona incluso Con algunos frascos De mayonesa En la licuadora Es lo mismo Vamos a licuar Muy muy bien Porque no vamos a colar Y un tip extra Para aquellos Que me habían preguntado En el video anterior Si se puede endulzar Podemos utilizar opciones Las más naturales Siempre sería Agregar alguna fruta Pero en este caso Voy a utilizar Una cuchara de miel Y le pondré Un poco de canela Para saborizar Así me vas a ver Como chocolatito Y licuamos Esta es la textura Que me quedó Así es como a mí me gusta Pero ya les comenté Que ustedes deciden Pueden agregar un poco más O menos de líquido Y ahora sí Recuerden anotar su receta Vamos a probar Y les digo Cómo y cuándo se consume Y muchísimos más tips Y qué les pareció Igual de sencillo Que el licuado anterior De hecho La textura Queda muy similar Solamente Que este va a quedar Con un color Un poco más oscuro Por el cacao Precisamente Y nos va a dar Un buen sabor Bueno Lo voy a volver a probar Y a ver si sobra Para invitarles Lo siento Ya nos sobró Esto está Buenísimo Ya vieron Que ya en esta ocasión Estuve endulzando Con miel Porque les surgió Mucho la duda En el video anterior Si lo podían endulzar No es bueno Ponerle azúcar Y ese tipo de endulzantes Lo ideal sería Por ejemplo Utilizar frutas Pero la miel Es otro ingrediente Muy bueno Y super natural Así que yo estuve Utilizando miel Con la combinación Que después Le puse Un poquito de canela Y el cacao Esto te sabe Como un chocolatito Pero de los buenos Un chocolate puro Natural Con un buen sabor Con su toque amargo Con su toque dulce Con los demás sabores De las demás semillas Este licuado La verdad Es que está riquísimo Si a ti te gustó El licuado anterior Créeme Que este te va a encantar Muchísimo más Además de que ya viste Todas las funciones Que tiene Todos los nutrientes Que estamos aportando A nuestro cuerpo Por medio De estos licuados La recomendación De consumo Si no estás agregando Endulzantes Prácticamente lo puedes Consumir diario De preferencia En las mañanas Para que haga toda Su función Durante todo el día Pero en caso De que no puedas Por cualquier situación Lo puedes hacer En la noche Es muchísimo mejor Hacer algo Que no hacer nada Así que si tú tienes Alguna complicación Por hacerlo en la mañana Pues bueno Hazlo en la noche Por otro lado También me preguntaron Que cada cuánto Se consume O que si Por cuánto tiempo Pues bueno Este par de licuados Al ser bastante naturales No tienen Alguna contraindicación Así que los puedes Consumir Por prácticamente Tiempo ilimitado Todos los nutrientes Que vas a estar Absorbiendo al día a día Son buenísimos En el canal Ya te he dejado Muchísimos licuados Así que Podrías hacer variantes Para estar consumiendo Uno diario Distinto Y así Absorber Distintos nutrientes Que eso es Lo más recomendable En la alimentación También me preguntaron Mucho Que en cuánto tiempo Te baja la panza Bueno Por sí solo No es ningún troco mágico Hay que hacer cambios De hábitos Consumir más agua Consumir más fibra Que lo estamos haciendo En este licuado Más nutrientes Que lo estamos haciendo En este licuado Así que si empiezas A hacer cambios de hábito Y le añades Estos licuados Pues bueno Va a ser súper rápido Su proceso Y te va a beneficiar Ya lo vas a ver Eso está comprobado De hecho Pongan en los comentarios Aquellas personas Que están consumiendo El anterior licuado Para que las demás personas Que no lo han hecho Vean como es que si funciona Yo soy testigo de ello Porque yo los he estado tomando Y me siento mucho mejor Con casi cualquier persona Lo puede consumir A menos de que seas alérgico A alguno de los propios ingredientes En el cual Pues simplemente omitela Y pues bueno En la caja En la descripción Te voy a estar dejando La lista de licuados Que hemos preparado En el canal Ya tenemos muchísimos Para que hagas tus combinaciones No te vayas a olvidar Dejar tu pulgar arriba Comentar Compartir Y suscribirte Y aquí en pantalla Te van a estar apareciendo Algunas otras recomendaciones Para ver cualquiera de ellos Simplemente dale click En la ventanita Y te va a llevar de inmediato A que lo vas Así que para lo pronto Es todo Nos vemos A la próxima Chao